particularmente a los expositores que nos están dando su tiempo y su conocimiento para meternos en un tema que hasta hace unos meses probablemente parecía lejano, estar hablando de una guerra convencional de gran escala, particularmente en suelo europeo, no porque sea más relevante que guerras en otros lugares, pero por el tipo de actores que ha movilizado, por el tipo de capacidades que tienen estos actores, particularmente las capacidades nucleares de Rusia y de la OTAN, parece particularmente urgente tratar este asunto hoy. De hecho pensaba cuando estaba pensando cómo presentar la charla y cómo discutir todo el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que hasta hace un par de años, básicamente las charlas de inauguración de la maestría tenían que ver con el G20, con integración, era una agenda en términos generales positiva, propositiva, y nos encontramos hoy ante esta situación que, otra vez, para muchos parecía cosa del pasado, esto de guerras convencionales con grandes actores, sobre todo con poder nuclear. De hecho, trabajando desde la seguridad internacional, otra vez, hasta hace unos meses, el principal escenario de conflicto parecía estar en torno del mar del sur de China, parecía ser lo que se venía en la confrontación China-Estados Unidos. Y sin embargo, en Ozaki, hace ya un mes, en una guerra convencional entre Rusia y Ucrania, que si bien viene desde 2014, digo, los conflictos difícilmente se puedan decir que empezaron hace un mes, pero que bueno, estamos en una etapa que es cualitativamente distinta de lo que teníamos hasta mediados de febrero, digamos. Y bueno, con este espíritu, con el intento también de darle la bienvenida a los nuevos estudiantes de la maestría, a los que ya están en segundo año, y a todos los invitados que se han sumado a la charla, queríamos, bueno, tratar desde distintos puntos de vista, cómo se ha venido desarrollando y distintas facetas del conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania. Y digo, distintas facetas porque, digamos, la visión más tradicional de seguridad internacional hubiera puesto el foco en distribución de capacidades, cuántos tanques y cuántas armas hay de cada lado, o, digamos, los movimientos en el territorio, si Rusia gana territorio, si Ucrania logra resistir, si hay un sitio de ciudades, todo este tipo de cuestiones a los que los estudios de seguridad internacional nos tienen acostumbrados, y sin embargo, acá, me parece que desde una visión de los estudios internacionales un poco más amplia, podemos tratar de hacer aportes distintos para ver las muchas facetas que tiene este conflicto. Y para esto, bueno, lo que armamos fue un panel que tiene, otra vez, personas expertos en el tema que tienen distintas áreas de conocimiento. Vamos a empezar la charla con Ignacio Utín, él es periodista, es maestrando en Relaciones Internacionales, ha sido corresponsal en Ucrania, tiene, digamos, conocimiento del campo, del conflicto ucraniano, y además es autor de dos libros que han sido centrales, o que han estado muy discutidos en el último vez, que uno es Ucrania, crónica desde el frente, y el otro es Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría. Para los que quieran conocer un poco el trasfondo de este conflicto, son dos libros de referencia en castellano y aquí en Argentina. Después de la presentación de Ignacio, vamos a tener a la ministra Lorena Capra, ella es directora de la DIGAN, de la dirección dentro de Cancillería, que se encarga de llevar todos los asuntos de seguridad internacional, y asuntos nucleares y espaciales, y además es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA. Y finalmente tenemos a alguien de la casa, al doctor Ignacio Sabatella, que es experto en energía, y nos vamos a charlar un poco también de la geopolítica de la energía en torno del conflicto, que ha sido una cuestión que aparece en los medios, que se ha discutido en los medios en distintas instancias, pero personalmente, no sé Ignacio que está más en tema, ha aparecido poco en las discusiones académicas en Argentina. Con lo cual, bueno, este es el programa, al finalizar voy a tratar de hacer un balance de las discusiones que se han presentado, tratar de hacer algún aporte, y sobre todo también va a estar abierto el micrófono para quienes tengan consultas, tengan preguntas que hacerle a los panelistas. Pero bueno, sin más chachara de inicio, los invito entonces a Ignacio Ustin primero, a que nos comente un poco sobre la historia y el trasfondo de este conflicto. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Bruno y a Flaxo por la invitación. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque como ustedes saben, este es un conflicto que no se inició hace un mes, y tampoco se inició hace ocho años, cuando empezó la guerra en el interior de Ucrania. Es un conflicto que, aun si somos muy básicos, y nos quedamos solamente en la superficie, tiene por lo menos 30 años, que son los 30 años que tiene de independencia Ucrania. Ucrania ha sido independiente, insisto en esto, ha sido independiente solamente por 30 años. Antes de eso había sido independiente por apenas dos años, entre 1918 y 1920, y esos dos años fueron tan caóticos, de guerra civil de todos contra todos, que yo ni siquiera lo contaría como independencia. Pero vamos a centrarnos en la última etapa, solamente en lo que sucedió a partir de 2014. Y para entender lo que pasó en 2014, en el inicio de la guerra del Donbass, en el este de Ucrania, hay que retroceder a noviembre de 2013. En noviembre de 2013 gobernaba Ucrania Viktor Yanukovych, un presidente que venía de la región oriental de Ucrania, una región donde se habla predominantemente ruso, donde buena parte de la población es étnicamente rusa, que además tiene otras características que no tienen que ver con Rusia, pero sí que separan al este del oeste. Por ejemplo, características productivas. El este es una zona mucho más industrializada y mucho más urbanizada que el oeste. El oeste donde predomina mucho más una lógica de cercanía al occidente europeo, o quizás no al occidente, sino a países vecinos como Polonia, como Rumania, como Eslovaquia. En esa zona es una zona más ligada a la agricultura. De hecho, el oeste de Ucrania se supone que es la zona más fértil de Europa. Es de donde viene el trigo, de donde viene el girasol, del cual tanto se ha hablado en las últimas semanas. Pero el este es completamente distinto. El este es mucho más industrial. Y Yanukovych venía del este, de una zona cercana política, cultural, históricamente a Rusia, y Yanukovych era muy cercano a Vladimir Putin. Al presidente ruso. En noviembre de 2013, Yanukovych tenía que firmar un acuerdo político comercial con la Unión Europea. Un acuerdo que se venía trabajando desde hace unos años, desde la gestión anterior, desde la gestión de Víctor Yushchenko, que venía del oeste, completamente distinto. Y él decidió no firmarlo. Y decidió no firmarlo en una decisión que a mí no me parece descabellada. Porque hasta ese momento Rusia era el principal socio comercial de Ucrania. Y Ucrania ya tenía un acuerdo muy similar con Rusia. Y estos dos acuerdos eran mutuamente excluyentes. A mí no me parece descabellado el privilegiar a tu principal socio comercial. Y de hecho, a la postre, se vio que Yanukovych tenía razón en ese punto. Porque una vez que inició la guerra y que se desplomaron las relaciones comerciales y políticas y sociales entre Rusia y Ucrania, Ucrania empezó a comerciar cada vez más con la Unión Europea. Y aún así, al día de hoy, tantos años después, no logró compensar la caída en su PBI, que significó distanciarse de él, que era su principal socio comercial. Pero bueno, mucha gente no lo interpretó así. Mucha gente lo interpretó como darle la espalda a los valores que supuestamente representa la Unión Europea. Valores ligados a democracia, apertura, cosmopolitismo, pluralidad y demás. Y abrazar, en cambio, valores que supuestamente representa a Rusia. O si se quiere, la Rusia de Putin. Valores más ligados al autoritarismo, a la autocracia, a la falta de democracia y demás. Hubo una serie de manifestaciones muy grandes que empezaron en noviembre. Fueron de noviembre de 2013 a febrero de 2014. Murieron más de 100 personas, porque el gobierno de Yanukovych respondió con una represión muy dura. Y en el medio de esta represión se formaron, digamos, organizaciones civiles armadas, que después iban a conformar agrupaciones paramilitares y que después iban a ser muy relevantes a comienzos de la guerra. En febrero de 2014, en este marco de de absoluta violencia, de manifestaciones multitudinarias, de represión y de caos político y social, el presidente se fue. Viktor Yanukovych abandonó el poder y se fue del país, alegando que su vida corría peligro. Nunca hubo juicio político, nunca hubo renuncia formal, el presidente se fue y el parlamento, la RADA, el parlamento únicamente al ucraniano, consideró que el presidente había renunciado, aunque no hubiera renuncia formal. Como no hubo juicio político y no hubo renuncia formal, Rusia y algunos, y cierto sector de la población ucraniana, consideran que se trató de un golpe de Estado. Yo considero que es al menos debatible. Podemos debatir si fue un golpe de Estado o no. Para Ucrania se trata de una revolución popular, de hecho se la denomina oficialmente revolución de la dignidad, pero más allá de este debate, que creo que es relevante, porque de hecho Rusia cita al día de hoy este debate como un punto fundamental para justificar su invasión, más allá de eso cayó el gobierno de Yanukovych y a partir de eso se sucedieron unas cuantas cosas al mismo tiempo. Una es que Rusia anexó la península de Crimea o recuperó la península de Crimea en marzo de 2014, porque Rusia consideraba que este cambio de poder, este cambio no solo del poder político en Ucrania, sino de una cosmovisión en general en Ucrania que tiene que ver con una relectura histórica y con muchos factores que no tenemos tiempo de analizar, ponía en jaque sus principales intereses. Y sus principales intereses en Ucrania eran tres. Por un lado, las relaciones comerciales, que mencionaba antes, por el otro, la base naval de Sebastopol, en Crimea, que es la base naval más importante de Rusia en el Mar Negro, que Crimea era un territorio ucraniano, pero Rusia alquilaba, digamos, esta zona, la zona de Sebastopol, donde estaba la base, se la alquilaba Ucrania. Y el otro punto, que estaba en jaque, que Rusia ve como un riesgo, era los derechos de los rusoparlantes, que a nivel nacional representan un 30% de la población de Ucrania, pero en el este, por ejemplo, en la región de Danetsk, representa más del 90%. 90% que tiene al ruso como idioma nativo, es un porcentaje altísimo. Y con estas tres cosas en mente, Rusia primero anexó la península de Crimea, y después fomentó una guerra que sí, yo considero que tiene raíces internas, yo no creo que esta guerra sea una invasión de Rusia, de ninguna forma, creo que tiene raíces internas, pero no es una guerra civil, como dice Rusia, es una guerra al interior de Ucrania, pero es una guerra internacionalizada, porque esta guerra no hubiera durado lo que duró, no hubiera durado los ocho años que duró, sin la participación de Rusia. De hecho, fue muy claro, porque la guerra empieza en abril de 2014, cuando distintos grupos sociales, muy ligados al partido de Viktor Yanukovych, empezaron a manifestarse en contra de lo que consideraban un golpe de Estado, y en contra de lo que consideraban un avance de grupos ultranacionalistas. Ucrania tiene antecedentes terribles en cuanto al ultranacionalismo, al nazismo y demás, y eso volvió a aparecer, porque digamos que la contracara a Rusia era el nacionalismo, y el nacionalismo tiene el antecedente de que en su momento, cuando era parte de la Unión Soviética, el ejército insurgente ucraniano luchó junto al nazismo en contra de la Unión Soviética, a favor de la independencia ucraniana, pero además a favor de una Ucrania para ucranianos, y con eso en mente, este ejército insurgente ucraniano, el UPA, llevó adelante matanzas sistemáticas contra, por ejemplo, población judía, población polaca, población rusa. Con todo eso en mente, se levantaron en armas desde el este, y comenzó la guerra. Esa guerra hubiera terminado muy fácilmente, muy rápidamente, hacia agosto de 2014, como mucho. La guerra que empezó en abril, hubiera terminado en agosto. Más allá de que Ucrania tuviera, en su momento, un ejército muy diezmado, con una desinversión muy importante, de casi veinticinco años, los grupos paramilitares, que empezaron formándose en esas manifestaciones, tuvieron apoyo del Estado, algunos de ellos de extrema derecha, algunos de ellos ultranacionalistas, algunos de ellos abiertamente neonazis, tuvieron mucho apoyo del Estado, porque el Estado no tenía alternativa. Necesitaba de estos grupos, porque no tenía un ejército para afrontar una guerra. Pero una vez que Ucrania se reorganizó, hacia mayo, alrededor de mayo de 2014, prácticamente rodeó las dos zonas, prácticamente sitió a los separatistas. A partir de agosto, Rusia empezó a enviar tropas, empezó a enviar dinero, empezó a enviar armamento, empezó a bajar directiva, nunca oficialmente, nunca, jamás oficialmente, pero fue muy clara la intervención de Rusia. Y a partir de entonces se firmaron dos acuerdos, los dos acuerdos de Minsk, el primero en septiembre de 2014, en febrero de 2015, que tenían por objetivo terminar con la guerra. No lograron terminar con la guerra, pero sí lograron apaciguarla. Y a partir de 2015 el conflicto se estancó, completamente. Las dos regiones que se declararon independientes, Danijsk y Lugansk, que tengo por cierto para mostrarles las banderas, la bandera de la República Popular de Lugansk, y la bandera de la República Popular de Danijsk, Estas dos regiones se declararon independientes, con un gobierno prácticamente títeres de Rusia, y como era una zona muy industrializada, Ucrania perdió muchísimo dinero, pero más allá de la guerra, más allá de que la guerra afectó, por supuesto, la infraestructura, las fábricas y demás, aún así los separatistas mantuvieron un negocio muy redituable. De hecho, por ejemplo, con la exportación de carbón, los separatistas se llevan alrededor de 100 millones de dólares anuales en un negocio gigante, controlado por nadie. Un punto muy, muy importante. Pero avancemos un poco, para hacerlo lo más breve posible. La guerra se estancó, vamos a dejarla ahí, con dos territorios bloqueados económicamente, pero con mucho apoyo de Rusia, que dependen, casi en un 100% de los aportes de Rusia. ¿Y qué es lo que pasó a partir de entonces? Ucrania se volcó cada vez más hacia Occidente, en 2018 modificó su constitución, y desde entonces hay un mandato constitucional de que Ucrania necesita intentar incorporarse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. De hecho, los dos candidatos que hubo en 2019, los dos que llegaron a la segunda vuelta, el Balotage, eran proeuropeos, desapareció la lógica que imperaba en Ucrania, que era, el oeste vota a partidos más pro-occidentales, el este vota a partidos más pro-rusos. Esa dicotomía desapareció a partir de 2014, en principio, porque desapareció el partido de Viktor Yanukovych, y el que lo reemplazó, no lo pudo reemplazar en popularidad. Ucrania se volcó cada vez más hacia Occidente, y a Rusia le empezaron a sonar las alarmas, una vez que se cambió la constitución. Porque a Rusia, por supuesto, no le gusta nada, Rusia tiene una lógica muy tradicionalmente realista, en cuanto a sus relaciones internacionales, y ve este crecimiento de la OTAN, como una amenaza. La OTAN prácticamente duplicó sus miembros desde 1999 hasta el día de hoy, pasó de 16 miembros a 30, prácticamente el doble, y todos ellos son de Europa Oriental o Balcanes, salvo Malta, pero Malta no nos importa, y de esos 14 nuevos miembros, 11 fueron parte del Pacto de Varsovia, y 3 fueron parte de la propia Unión Soviética. Ahora, ¿por qué Ucrania es importante? ¿Por qué Ucrania es tan importante para Rusia? ¿Por qué a Rusia no le molestó que Estonia formara parte de la OTAN? Porque Ucrania, en principio, es una frontera, siempre ha sido una frontera. De hecho, uno de los orígenes etimológicos de Ucrania es Kraina. Kraina significa justamente frontera, era la frontera del imperio, y sigue siendo una frontera. Es el país más grande de Europa, solamente en Europa, excluimos a Rusia, es el país más grande de Europa, y separa a Rusia de la OTAN. Por eso es muy importante. Pero además, hay una ligazón entre Ucrania y Rusia que tiene que ver con la historia. Los dos países se originaron en la misma ciudad, en el mismo momento. Los dos países se volvieron cristianos en el mismo lugar, al mismo tiempo. Los dos países tienen idiomas muy similares, culturas muy similares, religiones muy similares. De hecho, eran la misma religión, eran la misma iglesia, hasta 2018, cuando la iglesia ortodoxa ucraniana se separó de la iglesia ortodoxa rusa, la mayor iglesia ortodoxa del mundo, dicho sea de paso. Y este quiebre tan importante, a partir de 2014, entre Rusia y Ucrania, y este vuelco de Ucrania hacia Occidente, Rusia lo considera una amenaza. No solo una amenaza a su seguridad, sino una amenaza muy importante a su orgullo nacional. Porque si hay algo que obsesiona Putin desde que asumió el poder hace casi 22 años, es el de volver a Rusia a la mesa grande de la política internacional, al lugar de hegemonía, al lugar de potencia que tenía la Unión Soviética, Putin no es comunista, Putin no busca establecer un régimen socialista ni nada parecido. Lo único que le interesa de la Unión Soviética es su lugar de hegemonía. Y si consideramos que Putin busca recuperar esa hegemonía, y que la OTAN avanza, y que encima le quiere sacar, y esto lo digo en términos rusos, le quiere sacar a Ucrania, un país completamente ligado a Rusia durante casi toda su historia, ahora la OTAN viene a sacárselo. Para Rusia es una amenaza, para Rusia es una provocación muy fuerte, y no es lo mismo Estonia que Ucrania. En ese sentido, los invito en los próximos meses a ver qué pasa en Georgia y en Moldavia, que son dos también ex-repúblicas soviéticas, que igual que Ucrania, tienen territorios que el Estado no controla, territorios, digamos, pro-rusos, igual que en Ucrania, y Georgia, igual que Ucrania, es aspirante a la OTAN. Moldavia no, pero probablemente lo sea muy pronto por cómo viene el escenario. Después hay muchos factores que tienen que ver con el precio del gas, con la energía en general, con las relaciones con Estados Unidos, hay muchísimos factores a tener en cuenta, pero digamos que este es un... Con esto podemos empezar a analizar un poco del conflicto y no les quiero robar mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Ignacio, de ninguna manera no sacás tiempo, nos das un trafón de un conocimiento que muchos de nosotros no tenemos desde todo este recorrido. Bien, siguiente entonces invito a la ministra Lorena Capra, como mencionaba hace un rato, ella es directora de la DIGAN, es la Dirección de Seguridad Internacional de Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y es licenciada en Ciencia Política por la UBA. Bueno, muchas gracias, Bruno. Un placer estar acá en el inicio de este ciclo. Le quiero agradecer a Diana Tuzzi, a todo el equipo académico súper destacado, bueno, desearles un gran año a los estudiantes, que siempre es muy interesante profundizar en el conocimiento de las relaciones de las relaciones internacionales y con este desafío que tenemos de la realidad, la verdad que vamos a tener que recurrir a todos los libros de teoría y a reflexionar un montón para encontrar respuestas. Como decía Bruno, soy diplomática de carrera, ingresada del Instituto de Servicio Exterior de la Nación, ingresé ya hace unos cuantos años y me he especializado en los temas de seguridad, que me gusta mucho, sobre todo el tema de los asuntos nucleares, sobre todo porque la Argentina tiene un perfil nuclear muy interesante como productor de tecnología nuclear y como un actor en todos los regímenes de no proliferación. Así que, cuando Bruno me convocó pensé que podía ser de utilidad para ustedes contarles un poco el rol de la Cancillería en los distintos foros internacionales a los que somos parte, que somos parte de casi todos los foros, la visión de la diplomacia multilateral en un conflicto de estas características y contarles un poco cómo se estructura la posición de la Argentina en estos foros a partir de las declaraciones y la negociación de resoluciones y todo lo que se abre por delante, por ejemplo, en el tema de la seguridad nuclear que es muy preocupante por el perfil que tiene Ucrania. Yo preparé, como no estoy acostumbrada a dar clases, voy a ir siguiendo un poco el guión, no me quiero escapar de los conceptos centrales de la política nacional y quedo, obviamente, dispuesta a cualquier duda o consulta que nos queramos hacer más adelante. Así que, bueno, un poco como les decía, voy a empezar hablando de cómo se posicionó la Argentina a cuando comenzó este conflicto. La Argentina se ha plantado siempre en su posición fiel de pregonar por los principios esenciales de la convivencia internacional y tanto a nivel bilateral como en los distintos foros, la Argentina ha expresado su más firme compromiso con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas como el de la solución pacífica de las controversias, el respeto a la integridad territorial y el pleno y profundo apego a los derechos humanos y al derecho internacional. En el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos que la Argentina en este momento estaba presidiendo, fue justamente para el 28 de febrero, fue allí que el canciller urgió al diálogo y señaló que no es legítimo recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto y que en ese modo las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas, concluyendo que la diplomacia es el ámbito donde debiera discutirse este tipo de conflictos. Durante su exposición destacó que el multilateralismo es para la Argentina su ámbito natural de ejercicio diplomático, reiteró nuestro compromiso con la negociación y el diálogo como forma de convivencia internacional. La Argentina participó también de las reuniones en la conferencia de SARME de las Naciones Unidas que tiene sede en Ginebra, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del Consejo Ejecutivo de la OPAC, de la Organización para la Provisión de las Armas Químicas, donde se expresó también en este mismo sentido. A su vez nuestro país en ocasión de la última reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo de Energía Atómica señaló su profunda preocupación ante el agravamiento del conflicto en Ucrania, la invasión y las operaciones militares en su territorio y especialmente tomando en consideración los riesgos derivados de los emplazamientos con material nuclear y radioactivo que se ven afectados exponiendo a la población a un peligro que puede alcanzar escalas cuyas magnitudes son difíciles de dimensionar. En ese marco hizo un llamado a la Federación Rusa a que cesen las acciones militares en Ucrania. En ese contexto cabe destacar que uno de los objetivos tradicionales de la política exterior argentina ha sido avanzar hacia un mundo más seguro, reduciendo los riesgos de la proliferación de armas de destrucción masiva, tanto nucleares, químicas, biológicas y sus sistemas vectores, así como de armas convencionales, y esto se ha visto reflejado también en claras políticas activas en materia de desarme nuclear y fortalecimiento de los instrumentos globales, regionales, subregionales y nacionales para el control de armamento convencional. La Argentina es miembro de todos los instrumentos internacionales que prohíben las armas de destrucción masiva y trabaja activamente para mejorar y fortalecer los estándares para evitar su proliferación. Nuestro país es reconocido como un país confiable, con alta capacidad tecnológica, lo que nos coloca en una posición de privilegio al momento de liderar iniciativas para fortalecer los controles globales de las transferencias de tecnologías sensibles. También esta discusión tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ustedes saben que se llamaron a varias reuniones de emergencia, pero obviamente no se pudo arribar a ninguna resolución porque Rusia es parte y vetó esas acciones. Por eso se trasladó el debate en el marco de las Naciones Unidas a una asamblea especial, una asamblea general especial, allí se convoca a todos los Estados miembros y luego fueron como dos días de debate donde toda la comunidad internacional se manifestó, se aprobó la resolución que condena la invasión ruso-ucrania, que fue aprobada por 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. La Argentina por supuesto votó a favor. Luego viene que yo he preparado y para no aburrirlos voy a tratar de no leer, la Argentina es miembro de la Junta de Gobernadores del Organismo de Energía Atómica. Este organismo es el encargado de velar por la seguridad, tanto la llamamos safety, es decir, al interior de las plantas nucleares como es afuera y también de hacer las salvaguardias de estas instalaciones. Por eso está tan metido el organismo en los problemas como por ejemplo en Irán, porque el organismo no puede verificar el material nuclear en Irán, entonces de ahí se suscita cuando ustedes ven los informes del organismo. Como les decía, la Argentina es miembro de la Junta de Gobernadores, que es un grupo nada más de 35 estados que integran este comité más chiquito, que se reúne cuatro o cinco veces al año y que en ocasión de la invasión rusa-Ucrania llamó, convocó a una junta extraordinaria donde se adoptó una resolución que además de condenar y en realidad los términos eran similares a los de la Asamblea General, los términos generales del conflicto, pero expresó su preocupación por la seguridad nuclear en Ucrania. Como les decía, Ucrania tiene un perfil muy llamativo, por decirlo de alguna manera, es un país muy nuclear, tiene 15 centrales nucleares, cuatro zonas, en cada zona tiene cuatro o cinco reactores, y el 50% de la producción energética de Ucrania proviene de la producción nuclear. Obviamente toda la tecnología que tiene Ucrania es de base rusa y fue también, Ucrania padeció lo que todos conocemos, un accidente terrible, el accidente de Chernobyl y todo ese sitio hoy está en un proceso de desmantelamiento y control del organismo también. Hoy la Argentina tiene, presta mucha atención porque además nosotros somos un país productor que tenemos nuestra también matriz energética nuclear y tenemos además expertos que brindan asesoramiento en el organismo, incluso hoy el director general del organismo es un argentino, un diplomático que nos llena de orgullo y que está haciendo una tarea muy exhaustiva de tratarle de acordar un marco entre las partes, digo las partes porque la verdad que es una situación muy difícil nosotros que tenemos una controversia de soberanía por el tema de Malvinas sabemos lo que es el principio de integridad territorial y entonces obviamente para Ucrania acordar un marco sobre sus centrales nucleares no debe ser fácil pero esa negociación está al más alto nivel hace unos días el director del organismo viajó a un territorio neutral a Turquía donde se reunió con ambos cancilleres por separado obviamente el canciller de Ucrania y el canciller ruso todo indica que hay cierto acercamiento a confluir en un marco de entendimiento pero estamos preocupados estamos preocupados porque el riesgo nuclear es importante hay ciertas medidas de seguridad de las centrales nucleares y de todos los complejos nucleares que tienen que ver con por ejemplo algo muy sencillo que es la rotación del personal que hoy no está sucediendo el abastecimiento garantizado de energía eléctrica que a veces se interrumpe sin entrar en el detalle de que hubo un proyectil en la cercanía de un reactor no se están garantizando las cadenas de aprovisionamiento todo eso que les cuento es para situarnos en la importancia que tienen por ahí los organismos internacionales como este un organismo técnico que tiene que velar por el cumplimiento de normas internacionales que hacen a la seguridad de todos así que ahí estamos apoyando las gestiones del organismo que se ha ofrecido a ir in situ ¿no? el mismo director ha dicho bueno yo quiero aquí tratar de acercar a los actores para garantizar el correcto funcionamiento que se efectúe en las salvaguardias y que haya los controles que tengan que haber así que bueno no sé Bruno hasta acá es lo que había preparado para contarles un poco el debate en los foros sobre todo vinculados a seguridad y que son muy técnicos pero que están teñidos de esta realidad que bueno nos ocupa a todos en la comunidad internacional buenísimo muchísimas gracias Lorena si hay obviamente un montón de preguntas de hecho aprovecho para comentarles a todos los asistentes que quien tenga preguntas que quiera hacerle a los panelistas puede ir escribiéndolas directamente en el chat y cuando terminemos todas las exposiciones vamos a hacer una compilación de preguntas para que entre también en el tiempo que tenemos cosa de seguir expandiendo la discusión o la charla también en función de los intereses que ustedes tengan pero bueno reitero muchísimas gracias Lorena la verdad que nos sirve mucho también saber qué trabajo se está haciendo desde organismos multilaterales porque como decíamos hace un rato es algo que no suele aparecer en los medios es algo que no aparece como urgente que no tiene prensa que no es sexy como dirían en inglés digamos esto de bueno hay discusiones en ámbitos multilaterales tratando de a partir de la negociación acercar a las partes y bueno esto es sumamente interesante tener una digamos un raconto de primera mano respecto de qué es lo que se está tratando de hacer bien y finalmente nuestro tercer expositor es una persona de la casa es el doctor Ignacio Sabatella él es doctor en ciencias sociales de la UBA licenciado en ciencia política también de la misma casa tiene sede de investigación de CONICET en el área de relaciones internacionales de FLAXO donde trabaja y se especializa en energía y cambio climático sobre todo trabajándolas desde la perspectiva de economía política internacional integración regional y las políticas públicas Ignacio todo tuyo gracias Bruno y bueno felicitaciones de nuevo por la organización de este panel la verdad estoy aprendiendo mucho yo voy a aportar una mirada netamente energética y aprovecho al darles la bienvenida al ciclo electivo 2022 pasar el chivo también del seminario optativo que voy a estar dando durante la segunda parte del año que tentativamente le pusimos transición energética una aproximación desde la economía política internacional con la idea de incorporar estos temas de coyuntura también así que bueno veremos qué nos toca esto se va a estar dando en septiembre veremos cómo evoluciona el conflicto cómo lo haremos ingresar en el seminario bueno justamente Lorena me dio el pie con algunas cuestiones vinculadas a la energía más estrictamente nuclear yo voy a ampliar el sector energético porque como se dijo muchas veces esto no es una guerra por la energía sin embargo está impactando de lleno en el mercado energético global también se podría hablar del mercado de granos global que está impactando fuertemente este conflicto yo voy a a darles algunos datos algunos datos que son conocidos por muchos de ustedes y otros no estando con la idea de finalizar con una idea más conceptual sobre estos impactos ¿no? en primer lugar Rusia ¿por qué Rusia es un actor estratégico en el sector energético internacional? es el segundo productor mundial de petróleo con el 12% del mercado solamente por detrás de Estados Unidos y parejo con Arabia Saudita es el segundo exportador de petróleo del mundo con el 13% del mercado por detrás de Arabia Saudita el 49% de sus exportaciones de petróleo van a Europa y un tercio a China si me van siguiendo al hilo después vamos a ir estos datos los vamos a recopilar para el concepto final en cuanto a gas natural Rusia es el segundo productor del mundo con el 18% del mercado solamente por detrás de Estados Unidos es el primer exportador con el 22% del mercado mundial el 84% de sus exportaciones van por gasoducto y vamos a estar hablando específicamente de eso y el resto por gas natural licuado que se hace vía marítima el 74% de sus exportaciones de gas natural van a Europa dentro de Europa los principales compradores de gas natural ruso son Alemania Turquía Italia Mielorrusia y Francia el 10% de las exportaciones de gas natural ruso van a China y a Japón y este es también un dato que me interesa para lo que sigue en cuanto a carbón Rusia es el sexto productor mundial con el 5% del mercado el primero es China es el tercer exportador de carbón con el 15% del mercado solamente por detrás de Indonesia y Australia y el 32% de sus exportaciones de carbón van a Europa los principales compradores del carbón ruso son Alemania Países Bajos y Turquía bueno algo mencionó Lorena en cuanto a la posición de Ucrania Ucrania es un importador de carbón y adivinen de dónde viene ese carbón importado viene de Rusia y además en cuanto a energía nuclear agregó esto es el séptimo productor del mundo en cuanto a generación eléctrica nuclear con el 3% del total y como decía Lorena más del 50% de su consumo eléctrico proviene de esta fuente con lo cual de ahí la importancia que puede tener Ucrania en medio de este conflicto como bien explicó Lorena pasemos un poco a la mirada europea para ir complementando a los actores intervinientes en este tema Europa tiene como dentro de su consumo primario de energía el 23% corresponde a gas natural y vamos ahí entrelazando los datos ¿no? y además el 20% de su generación eléctrica proviene también del gas natural Europa tiene algo de producción interna de gas natural pero viene declinando en los últimos años fundamentalmente de países bajos provenía y por lo tanto las importaciones están explicando más del 80% hasta el 90% incluso del gas natural que consume buena parte de estas importaciones desde el gas natural vienen por gasoducto aproximadamente el 75% y el otro 25% por gas natural licuado vía barco las importaciones vía gasoducto provienen de Rusia Noruega África Norte sobre todo Argelia y Azerbaiyán Rusia representa el 45% del gas que importa Europa algunos dicen 40 45 bueno lo que está dando oficialmente como dato la misma Unión Europea es el 45% los países que más dependen del gas ruso esto no solo tiene que ver con la cantidad absoluta de gas importado de Rusia sino en cuanto a la dependencia que le crea cada uno de los países dentro de su matriz energética nacional en orden podríamos decir primero Hungría después República Checa luego Letonia Eslovaquia Italia y Alemania después hay una gran cantidad de países europeos que reciben gas ruso pero estos son los que podríamos decir los que encabezan ese ranking de dependencia los gasoductos rusos que van a Europa principalmente tenemos que hablar de Brotherhood y Soyuz que fueron construidos durante el periodo soviético y atraviesan Ucrania Ucrania como el problema del estado tránsito que en el momento de la construcción de estos gasoductos no lo era justamente por formar parte de la Unión Soviética y luego de disuelta la URSS si se convirtió en este problema que en el sector energético se llama el problema del estado tránsito otro gasoducto muy importante de Rusia a Europa es el Yamal pero en este caso atraviesa Bielorrusia Bielorrusia no se ha mencionado pero con un gobierno más pro-ruso el Nord Stream del cual tanto se ha hablado existe el Nord Stream 1 que atraviesa el mar Báltico para llegar hasta Alemania luego vamos a estar hablando de qué pasó con el Nord Stream 2 y otro gasoducto es el Blue Stream que va directamente a Turquía por eso los que más interesan para este conflicto son los primeros cuatro que le mencioné en cuanto a gas natural licuado que recibe Europa el 20% proviene de Rusia también y es el tercer proveedor de gas natural licuado de Europa detrás de Estados Unidos y Catar ahora vamos a ver qué pasó en esta coyuntura para ir cerrando lo que es el capítulo europeo tenemos que hablar del pacto verde europeo el Green Deal de Europa el Fit for 55 que fue sancionado hace poco tiempo que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para el año 2030 respecto a 1990 esto en el marco de que la Unión Europea es uno de los principales actores que propongan la transición energética hacia fuentes más limpias dentro de la crisis climática la Unión Europea busca alcanzar un 32% de energía renovable en su consumo final para el año 2030 y para ello busca obviamente incrementar la generación eléctrica renovable pero también tuvimos hace un par de meses atrás una nueva taxonomía climática europea que fue finalmente sancionada luego de duras negociaciones en la cual se incorporó tanto al gas natural como a la energía nuclear de forma transitoria para lograr la neutralidad climática en el año 2050 el gas natural era más bien propuesto por Alemania que se incluyera y la energía nuclear por Francia finalmente los dos fueron a la final en este contexto se entiende que buena parte de los países de la Unión Europea hayan sido muy cuidadosos con las sanciones a seguir hacia Rusia especialmente en lo que tiene que ver con el sector energético porque vale la pena remarcarlo hoy en día sigue fluyendo gas ruso hacia Europa esto no no se interrumpió pero ¿qué pasa de acá en más? y hay dos preguntas que obviamente que quedan picando yo no pretendo responderlas en su totalidad porque la realidad es muy cambiante muy dinámica pero una pregunta es ¿puede Europa dejar de depender energéticamente de Rusia? con todos estos datos que dimos y la otra cara de la moneda es ¿puede Rusia desviar sus exportaciones a otros mercados? algunos datos para tener en cuenta sin tratar de ser concluyente en esas respuestas la primera Europa puede dejar de depender de Rusia en primer lugar se paralizó la certificación y la puesta en marcha del Nord Stream 2 que iba a duplicar la llegada de gas ruso por esa vía del mar báltico era un gasoducto que iba a ir en paralelo al Nord Stream 1 para llegar a Alemania Estados Unidos venía presionando muy fuertemente para que este gasoducto no se concretara Alemania resistió esa presión sin embargo con el inicio del conflicto bélico que coincidió también con el cambio de gobierno en Alemania recordemos que Angela Merkel fue una de las principales propulsoras de este gasoducto el nuevo gobierno alemán dice bueno congelamos la puesta en marcha de este gasoducto por más que ya se llevan hundidas cuantiosas inversiones en ese gasoducto un consorcio ruso-alemán encabezado por Gazprom la energética controlada por el Estado ruso pero también intervinieron empresas alemanas esas inversiones al parecer nunca van a ser puestas en marcha además el 8 de marzo la Comisión Europea propuso un esbozo de un plan para independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030 se venía hablando de para esa fecha atenuar esa dependencia ahora dicen bueno vamos a adelantar estos planes empezando por el gas natural ¿qué pasa en el corto plazo? Europa se propone diversificar el suministro de gas comprando todo el gas disponible en el mercado gas natural licuado vamos a estar hablando de la repercusión que tiene en los precios esto acelerar el despliegue de energías renovables y sustituir el gas en la calefacción y generación de energía esto para el corto plazo es lo que se propone la Unión Europea difícil de lograr pero ellos dicen con esto podemos reducir la demanda de gas ruso en dos tercios antes del fin de año yo sinceramente no tengo idea cómo lo van a hacer por otro lado Estados Unidos ¿cómo interviene en este tema? bueno decíamos la presión de que hace muchos años para suspender la concreción del Nord Stream 2 pero además me acuerdo que en ediciones anteriores del seminario quedamos en flaxo yo remarcaba una frase de Trump que va de la administración Trump el secretario de energía decía viendo el rol que podía tener el gas natural licuado estadounidense producto de la revolución del shale gas en Estados Unidos y la posibilidad de transportarlo vía marítima a Europa la administración Trump decía queremos exportar libertad y esta frase resuena me parece más que nunca me parece que la administración Biden está muy decidido a continuar esta línea de Trump la referencia en ese entonces era claramente a Rusia y ahora queda clarísimo ¿no? y hoy hoy 25 de marzo Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron un acuerdo para intentar aumentar el suministro de gas natural licuado a Europa para fines de este año con al menos 15.000 millones de metros cúbicos esto es mucho es poco es bastante pero las importaciones totales de gas que hace la Unión Europea desde Rusia anualmente son de más de 155.000 millones de metros cúbicos con lo cual estamos hablando de una décima parte que puede aportar Estados Unidos en este conflicto vamos a tratar de responder la segunda pregunta ¿puede Rusia desviar sus exportaciones a otros mercados? el mercado que obviamente todos tenemos en mente es China las exportaciones de Rusia a China comenzaron en el año 2019 es decir hace poco con el gasoducto Power of Siberia pero ya venían hablando Gazprom y la compañía estatal China CNPC venían hablando de elevar el contrato actual de compraventa de gas natural en 10.000 millones de metros cúbicos adicionales es decir de los 38.000 que ya tenían acordados a 48.000 millones de metros cúbicos disculpen si estoy tirando cifras que son difíciles de recordar pero para dar un poco de idea donde estamos parados a su vez Gazprom está en conversaciones con China para construir el segundo Power of Siberia pero a través de Mongolia hablando de los estados de tránsito bueno en este caso Mongolia pasaría a ser un estado de tránsito con lo que eso implica también hoy podés tener buenas relaciones mañana no tanto y complicar el suministro de gas con una capacidad este segundo gasoducto de 50.000 millones de metros cúbicos es decir apunta Rusia a en los próximos años llegar a una exportación máxima de casi 100.000 millones de metros cúbicos hacia China no reemplaza totalmente al mercado europeo pero además a esto le tenemos que agregar lo siguiente la construcción del Power of Siberia 1 tardó 7 años y Power of Siberia 2 es más largo todavía que el 1 con lo cual uno no espera que este gasoducto se concrete rápidamente sino más bien a finales de esta década estaría concretado la otra vía que tiene Rusia para aumentar sus exportaciones hacia China es el gas natural licuado justamente los embarques que no no compre Europa poder desviarlos hacia el mercado asiático para ir cerrando todos sabemos que este conflicto trajo gran volatilidad al mercado energético global pero que ya venía muy volátil desde el año pasado venía atravesando fuertes tensiones en el mercado energético por varias razones vamos a mencionar algunas de ellas una de las crisis energéticas que primero se inició en Europa y luego se trasladó a China de India estuvo vinculada a la recuperación económica pospandemia en el cual se creó un rápido crecimiento de la demanda que no fue cubierta por la oferta existente había un atraso en las inversiones respecto al rápido empuje de la demanda a su vez en Europa cayó la producción de energía eólica no soplaban los vientos como esperaban con lo cual Europa empezó a consumir más gas natural más carbón de lo que tenía previsto esto aumentó el precio del gas natural sobre todo del GNL y del carbón China le pasó algo parecido y ante el rápido crecimiento de los precios de gas natural y carbón rápidamente salió a comprar todo lo que podía entonces se originó la tormenta perfecta esto fue agosto septiembre octubre del año pasado justo previo a la COP26 de Glasgow que venía muy fuerte con la idea de abandonar la energía del carbón sobre todo propuesto por el país africión por el Reino Unido esto quedó apenas en una declaración con lo cual se han dando una idea por dónde va a venir el cierre que por lo menos que yo voy a hacer el aumento del petróleo y gas para tener una idea el precio del petróleo tocó un máximo de 130 dólares el barril el precio Brent a principios de este mes esto es un número muy muy fuerte para que tengan una idea la crisis de 2008 este precio llegó a los 144 dólares o sea estuvimos muy cerca de ese récord el gas natural un precio de referencia es el TTF de los Países Bajos habitualmente promediaba para que tengan una idea tengo un dato acá de 2019 4,4 dólares el millón de BTU que es la unidad que se usa para el gas natural este precio se fue en septiembre del año pasado a 28 dólares por millón de BTU en diciembre alcanzó un máximo de 60 dólares de millón de BTU previo al conflicto y con el conflicto llegó a un máximo de 100 dólares el millón de BTU con lo cual por eso estamos hablando que el mercado energético está totalmente sacudido para cerrar algo más conceptual la seguridad energética mata costo energético y descarbonización esto que se viene diciendo con mucha fuerza transición energética descarbonización ya crisis climática bueno cuando las papas queman está claro que los principales actores globales se aseguran su suministro energético y no importa qué precio por eso es que también el costo energético queda en un segundo plano y estamos viendo que Europa incluso se está tirando un tiro en los pies porque está comprando todo el gene que puede inflando ese precio a números astronómicos con lo cual por eso es que esto requeriría una mayor explicación pero la seguridad energética la entendemos como esto como el suministro confiable de fuentes confiables para garantizar el abastecimiento en un determinado territorio en este caso estamos hablando de la Unión Europea a su vez Estados Unidos sanciona fuertemente a Rusia Europa no lo puede acompañar por todo lo que dijimos Estados Unidos retorna en su vínculo con Venezuela en un aspecto secundario de todo este conflicto pero que no deja de ser llamativo Europa decíamos compra todo el GNL que se puede y quema todos los combustibles que tiene a mano y si eso incluye el carbón mineral el más contaminante de los hidrocarburos lo va a hacer con lo cual el objetivo de descarbonización queda en un segundo y hasta en un tercer plan decíamos los costos energéticos altos amenazan con una recesión global hay quienes se aventuraron rápidamente a hablar de una crisis similar a la del año 1973 con el embargo petrolero no creo que hayamos entrado en ese sendero pero hay quienes lo trajeron a colación un especial impacto en los países periféricos que son importadores de gas y combustibles Argentina lo va a sufrir lateralmente pero tenemos un gran problema de cara al próximo invierno Argentina para cubrir su pico de consumo invernal necesita importar gas desde Bolivia hoy en día el gas de Bolivia no está alcanzando y necesitamos traer gas por barcos este GNL del cual estuvimos hablando todavía no sabemos bien a qué precio con lo que puede impactar fuertemente en las cuentas de nuestro país y decíamos la descarbonización el sistema climático como víctima indirecta de la guerra con una tendencia a que la crisis climática empeore a pesar de la prédica de actores como la Unión Europea y para cerrar una frase que me encantó del ministro del clima alemán Patrick Greichen perdonen si lo pronuncié mal esto fue de hace 10 días atrás Putin ha roto la narrativa del gas natural como tecnología puente el puente se ha derrumbado a corto plazo esto probablemente signifique más carbón en la red y a más largo plazo hidrógeno verde rápidamente muchas gracias muchísimas gracias Ignacio clarísima y bien dateada digamos también la presentación que nos sirve a todos también para tener información concreta sobre este tema yo antes de leer preguntas del público tenía algunas consultas que hacerle de mi parte y también voy a transmitirlas de Diana Tuzzi que es nuestra primus inter pares es la primera entre iguales entre nosotros para cada uno de los presentadores para por ahí ampliar un poco en algunos conceptos que tocaron alguna cuestión que puede haber quedado pendiente digamos también por el espacio que tenían para exponer por el lado a Ignacio Uquín quería consultarle respecto de los rusos ucranianos y los rusos parlantes y en este sentido tal vez vinculado a lo que preguntaba Diana que era una aclaración respecto de los conceptos entre si es guerra civil si es invasión o como como lo definiste vos una guerra internacionalizada pero también quería expandir eso respecto si nos podés aclarar respecto de el peso que tiene la identidad ser rusos parlantes digo si efectivamente se está viendo que los rusos parlantes o étnicamente rusos les han dado la bienvenida al ejército ruso o si como me parecía haberlo leído en algún momento por ahí vos me podés desaznar en este sentido si en realidad se reconocen primero ucranianos antes que rusos entonces por ese lado para Lorena te transmito entonces también la pregunta de Diana respecto de las implicancias que puede tener para la comunidad internacional en los distintos foros en los que has intervenido o que ha intervenido Argentina en todo caso respecto de esta distinción también en si es una guerra internacionalizada una guerra civil una invasión como se está tratando y qué impacto ha tenido y también te quería pedir si nos puedes dar brevemente algún comentario sobre el armamento nuclear ruso porque una de las patas que mencionaste que es obviamente súper pertinente es la de la seguridad la safety de las plantas nucleares ucranianas pero la otra cuestión que está en boca de todos últimamente es la posibilidad o no de que Rusia use su armamento nuclear o por lo menos ha hecho la amenaza en todo caso y un poco saber qué se ha discutido y cómo se lo ha analizado desde Cancillería y finalmente para Ignacio quería consultarte Ignacio Sabatela quería consultarte un poco sobre el tema del GNL ya trataste uno de los temas que me interesaba que era bueno el impacto para la periferia que es una de las cuestiones más internacionalizadas junto con el aumento del costo del trigo y el girasol pero sobre todo si es efectivamente escalable el GNL como alternativa al gas que llega por gasoductos es decir se lo presenta como una solución pero cuánto tiempo demoraría en efectivamente sustituirse el gas importado por gasoductos porque al final se necesitan no solamente los buques sino las plantas de liquefacción en territorio europeo además de las plantas en Estados Unidos capaces de comprimir el gas entonces bueno un poco también la viabilidad material de llevar a cabo esta promesa les deseo la palabra si les parece seguimos el mismo orden de las presentaciones Ignacio Uting después Lorena Capra e Ignacio Sabatella finalmente muy bien en principio estamos hablando de dos guerras dos guerras distintas por un lado la guerra que inició en 2014 la famosa guerra del Donbass que era una guerra más bien focalizada en el Donbass más allá de que hubo a comienzos de la guerra algunas acciones en lugares como Kharkov o incluso en Odessa el famoso 2 de mayo que bueno no vamos a ahondar en eso pero fue un evento muy relevante el 2 de mayo de 2014 en Odessa fue una guerra que se focalizó en el Donbass especialmente a partir de 2015 con el segundo acuerdo de Minsk que la guerra se estancó nunca alcanzó a Kiev nunca fue mucho más allá de las fronteras del Donbass de la región oriental de Ucrania esa guerra yo considero que terminó el 24 de febrero pasado porque porque esa guerra si bien Rusia hablaba de que era una guerra civil que enfrentaba únicamente a ciudadanos ucranianos al interior de Ucrania yo considero que no es una guerra civil considero que es una guerra internacionalizada y una guerra internacionalizada funciona de alguna forma como un puente entre una guerra civil y una guerra interestatal yo no creo que la guerra del 2014 a 2022 haya sido una guerra interestatal por más de que Ucrania diga que Rusia invadió Rusia ocupó y demás una guerra internacionalizada implica por ejemplo envío de armas por ejemplo envío de dinero por ejemplo envío de tropas pero no oficialmente y yo considero que esa guerra terminó el 24 de febrero pasado porque hasta el 24 de febrero Rusia negaba cualquier tipo de participación Rusia siempre habló de guerra civil guerra al interior de Ucrania entre población legalmente ucraniana pero pero eso cambia por dos razones la primera es bueno la más obvia que Rusia invade el 24 de febrero y la otra va un poquito más atrás empieza en 2019 cuando Rusia empieza a entregar ciudadanía legal pasaportes rusos a ciudadanos del Donbass al día de hoy algo así como un millón de ciudadanos del Donbass ciudadanos legalmente ucranianos recibieron ciudadanía rusa y eso significa que Rusia puede justificar su invasión en base a estamos protegiendo a ciudadanos rusos lo cual es cierto son ciudadanos rusos legalmente son también ciudadanos rusos además de ciudadanos ucranianos y eso me lleva a la segunda pregunta ¿qué pasa con los étnicamente rusos o con los rusos parlantes que como decía antes en la región de Danets representan a cerca de un 90% de la población no tenemos ningún tipo de censo el último censo que se hizo en Ucrania fue en 2001 hace muchísimo tiempo y obviamente no hay ningún tipo de encuesta independiente ni nada parecido en las repúblicas populares las autoproclamadas repúblicas populares de Danets Kilugansk con lo cual todo lo que podemos decir son conjeturas no más que eso algo así como la mitad de la población se fue de esta región un poco por la guerra un poco por las consecuencias de la guerra por el vivir en un lugar que tiene muy poco de libertades individuales de respeto a derechos humanos que está bloqueado económicamente no es nada fácil vivir en las repúblicas populares de Danets y de Lugansk nada fácil y por eso prácticamente la mitad de la población se fue de 2014 hasta hoy muchos volvieron porque tampoco es fácil dejar tu casa tu trabajo tu familia tampoco es fácil y el gobierno ucraniano nunca hizo mucho para apoyar a quienes quisieran irse me consta y hay un antecedente que a mí me parece muy interesante que es el 2012 en 2012 Ucrania coorganizó junto a Polonia la Eurocopa el campeonato europeo de fútbol y una de las sedes de este campeonato fue la ciudad de Danetsk una de las ciudades más grandes de Ucrania que hoy por hoy está en manos de separatistas se construyó un estadio hermosísimo el Donbass Arena que era el estadio del Yastar Danetsk el equipo más fuerte de Ucrania hoy por hoy un estadio hermosísimo Ucrania jugó dos partidos como local por esa copa en ese estadio no importa no le fue bien no importa pero pero había 50.000 personas probablemente casi todas de la misma ciudad de Danetsk con banderas ucranianas cantando el himno ucraniano apoyando al equipo ucraniano yo no me creo que en apenas dos años todo eso desapareció yo no me lo creo de hecho hasta 2014 hasta el inicio de la guerra nunca había habido movimientos sesionistas en Donbass nunca había existido un partido que se llamaba República de Danetsk que había sido proscripto pero nunca había tenido apoyo nunca de hecho las primeras manifestaciones antes del comienzo de la guerra ni siquiera movilizaron a 5.000 personas en una ciudad de más de un millón como Danetsk entonces no había mucho apoyo nunca hubo demasiado apoyo eso no significa que no existiera una sociedad civil un sector de la sociedad civil del Donbass que apoyara esto yo insisto con lo que decía antes no me creo de ninguna forma que esto fue una invasión y que sin la invasión no hubiera pasado nada había alguna raíz no mayoritaria pero existía yo diría que en términos generales la guerra llevó a una polarización muy importante de las identidades que llevó a que la posición rusa se enalteciera creciera se fortaleciera y la posición ucraniana también no es casualidad que hayan surgido tantos movimientos ultranacionalistas a comienzos de la guerra y tampoco es casualidad que la población que se quedó en el Donbass hasta que nunca se fue ahora sea 10.000 veces más rusa de lo que era en su momento no es casualidad y un aspecto más que me parece importante recalcar que esto no viene de 2014 es anterior es que Ucrania tiene un solo idioma oficial que es el ucraniano por constitución Viktor Yanukovych este presidente del que hablaba antes el que no firmó el acuerdo con la Unión Europea intentó crear una ley de idiomas que estableciera como cooficial idiomas en regiones donde fuera hablado por al menos el 10% de la población obviamente él estaba mirando al Donbass donde el 90% de la población habla otro idioma y esa ley se sancionó y después la corte constitucional la echó para atrás porque consideraba que era inconstitucional este es un factor muy importante que el 90% de los habitantes de una parte del país hablen otro idioma y no puedan estudiar en su idioma en universidades públicas por ejemplo o no puedan presentar documentación ante el Estado en su propio idioma es muy grave yo lo considero muy grave y creo que es un punto fundamental en esta escalada esta polarización de identidades que estamos viendo pero yo diría que en términos generales por fuera de ese porcentaje muy pequeño de la población que se quedó en Daniet y en Lugansk por fuera de ese porcentaje de la población la gran mayoría de rusoparlantes en Ucrania se sienten más ucranianos que rusos y no apoyan de ninguna forma esta invasión pero insisto estas son conjeturas no hay ni encuestas ni censo ni nada parecido Muchísimas gracias por la claridad Ignacio Lorena Bueno Bruno gracias Sí en cuanto si es una invasión o una guerra civil yo entiendo que este conflicto y las operaciones militares encaminadas por Rusia hace un mes configuran una invasión de territorio y una violación al principio de integridad territorial eso es lo que observamos y no nos queda mucha duda al respecto sobre este conflicto En cuanto a las armas nucleares rusas ustedes saben hay dos categorías de países como quien dice están los países nucleares y los países no nucleares los países con armamento nuclear son los P5 los países del consejo de seguridad más algunos otros que han podido desarrollar armas nucleares por fuera del sistema de no proliferación y el tratado de no proliferación nuclear pero en síntesis estos son los países que se preservaron el derecho a tener armas nucleares pero se comprometieron una gran obligación que es no usar el armamento nuclear en contra de un estado que no tiene capacidad nuclear y eso se llama las garantías negativas de seguridad es un principio muy importante que en este caso uno puede ver en el caso Ucrania y Rusia porque si bien Ucrania tuvo en algún momento armas nucleares eran de la Unión Soviética las entregó y hoy no tiene armas nucleares creo que en una de las preguntas decía que hay de las posibilidades que Ucrania desarrolla armamento nuclear bueno en principio no podría no es tan fácil tener la capacidad de enriquecer uranio a un porcentaje que nos permita desarrollar armas nucleares además Ucrania es parte del organismo internacional de energía atómica y todo su programa nuclear es civil y está bajo salvaguardias y controles internacionales entonces no es que mañana la Argentina no puede desarrollar armas nucleares porque está controlado porque se avino una serie de normas ahora qué pasa cuando decimos Rusia ha dicho que va a usar las armas nucleares yo leía bien y correctamente y a veces con la prensa uno tiene que aprender a escuchar fino el otro día el vocero ruso dijo que sí que ellos lo tienen en su doctrina de defensa y claro porque Rusia es un estado nuclear y tiene capacidad nuclear y la puede usar si ve amenazado su existencia ahora cuando estaría permitido usar las armas nucleares cuando otro estado nuclear lo amenace y después en algún momento en otra charla un día les voy a contar el lío que hubo de las armas nucleares y Malvinas y un poco lo que pasó acá y que aparentemente las armas nucleares que trajo el Reino Unido eran por las dudas si Rusia nos apoyaba y eso ha quedado en algunos documentos desclasificados que se pueden leer hoy entonces hoy nos preocupa a la comunidad internacional una guerra clásica entre los estados los dos actores son estados uno tiene capacidad nuclear y qué pasa si al otro lo ayuda la OTAN y que por eso es tan delicado hoy el equilibrio hoy el equilibrio es muy finito porque no es el caso como hizo Estados Unidos que tiró una bomba nuclear y terminó una guerra este escenario hoy no va a pasar acá nadie puede tirar una bomba porque no se termina nada entonces el escenario es diferente es mucho más delicado y si bien alguien empieza a contar las capacidades nucleares y de armamento en general de Rusia comparado con Estados Unidos Estados Unidos las capacidades nucleares hoy de Rusia son tan importantes que aunque no estuvieran en su momento óptimo no se puede jugar con la diferencia de capacidades ahí no sé si soy clara Bruno es un momento delicado donde realmente hay que tratar de recurrir a la negociación para ir descomprimiendo el conflicto yo entiendo que es un conflicto que no se va a resolver con más con más amas con más amamento ni con más fuego como quien dice buenísimo muchísimas gracias Lorena Ignacio bueno reitero entonces la pregunta sobre la estabilidad del gas natural pero también te transmito hay un par de preguntas en el chat para vos una tiene que ver con las perspectivas me parece no solamente las negativas del incremento del precio del gas sino las perspectivas que tiene el desarrollo del litio en Argentina a partir de de esta situación pero además también hay una consulta respecto de si se puede volcar la Unión Europea hacia los países de la Península Arábiga esencialmente bien a ver empecemos con lo del GNL que me has hecho vos Bruno es un aspecto muy interesante que yo lo lo pasé de largo porque hablamos tanto de la repercusión en el mercado de gas sobre todo a partir de este conflicto por el hecho de que buena parte del gas natural se sigue comerciando vía gasoducto con lo cual los gasoductos como decíamos son inversiones hundidas que se hacen con muchos años de planificación y creo que el último dato que había sacado era aproximadamente el mercado global de gas natural solamente un tercio se hace vía GNL con lo cual los otros dos tercios siguen siendo vía gasoducto de forma más tradicional y por eso esta es la gran diferencia con el crudo para que el gas sea considerado un commodity el GNL debería expandirse mucho más en esta participación del mercado global y tiene que ver también con lo que apuntaba tu pregunta el gas natural licuado necesita plantas de liquefacción y plantas de regasificación es decir plantas desde los cuales sale la exportación y plantas desde los cuales se importa y ese gas en estado líquido vuelve a su estado gaseoso ese tipo de plantas pueden llevar 3, 4 o más años en instalarse en cualquier lugar del mundo por lo tanto es muy difícil hablar de que la Unión Europea rápidamente pueda ampliar su capacidad de importación de GNL y hay un dato que es más curioso todavía no lo tengo acá a mano pero lo voy a decir así muy a grandes rasgos buena parte de la capacidad de regasificación de gas natural en la Unión Europea la tiene España ¿cuál es la particularidad de esa? que sea España que España no está interconectada con gasoductos con el resto de la Unión Europea entonces España no puede ser la vía de entrada de esa mayor cantidad de GNL se dan este tipo de paradojas con lo cual redondeando la respuesta la capacidad actual es limitada la posibilidad de expandirla puede llevar hasta un lustro y un dato más muchas las empresas que intervienen en este tipo de comercio se van a alargar a hacer inversiones de largo plazo imaginate que si vos instalás una planta de liquefacción y de regasificación estás hablando de contratos de por lo menos 20 años la Unión Europea está diciendo queremos sacarnos de encima Rusia de acá a 2030 después de 2030 nos está diciendo que va a ser la Unión Europea con lo cual no le está dando una señal a esos potenciales inversores una señal de largo plazo así que bueno es complicado pensarlo ahora a largo plazo en esta coyuntura respecto litio en Argentina bueno como estamos hablando de algo que es muy coyuntural que con muchas incertidumbres las perspectivas todavía no no cambiaron para lo que puede ser la explotación de litio en Argentina su industrialización o no están interviniendo empresas chinas australianas canadienses francesas en extraer el litio argentino con alguna de estas empresas se ha avanzado en la posibilidad de que una parte de ese litio sea industrializado en suelo argentino argentina tiene planes para poder intervenir en la cadena de valor de las baterías pero no desarrollar 100% las baterías de litio porque eso implica competir con las baterías chinas que eso es imposible hoy en día para cualquier país del mundo y menos para Argentina con lo cual Argentina tiene todas las condiciones junto con Chile y con Bolivia el triángulo del litio para volverse un polo interesante dentro de este proceso de transición energética con el litio como un insumo fundamental pero la guerra en sí misma no estaría cambiando esas perspectivas vamos a ver qué pasa de acá en más y respecto a la última pregunta las relaciones Unión Europea países árabes bueno no tengo mucho para aportar más que bueno unir con la anterior respuesta sobre el GNL y los gasoductos Qatar es uno de los principales proveedores de GNL a nivel mundial y Europa justamente compra de allí una parte de su canal natural licuado la posibilidad de gasoductos que se tiendan desde Medio Oriente hacia Europa por ahora no es una opción que esté sobre la mesa en todo caso la posibilidad que se expanda el comercio de gas natural licuado pero como decía antes son inversiones que llevan tiempo no se hacen de la noche a la mañana Muy bien bueno muchísimas gracias Ignacio no sé si queda alguna pregunta hay una pregunta de Bruna de Forti respecto de si este contexto puede impulsar o mejor dicho si Macron puede utilizar este contexto para impulsar su rol en la Unión Europea personalmente aunque no me hayan preguntado a mí me imagino que eso es parte de su campaña también posicionarse como un líder europeo también es parte de su campaña doméstica y además digamos por el entre comillas vacío de poder que dejó Angela Merkel a nivel europeo es probable que haga un intento de posicionarse en ese lugar también siendo como indica precisamente la pregunta que Francia no depende del gas ruso como si lo hace Alemania es decir tiene la capacidad o cierta autonomía de tener posiciones un poco más duras frente a Rusia debido a su no dependencia del gas ruso pero bueno quisiera agradecerles nuevamente a todos los asistentes ah perdón ahí tenemos una pregunta de Martín Ceballos para Ignacio Utin si tuviste la chance de entrevistar a militares en el Donbass si si claro yo estuve en contacto sobre todo con voluntarios extranjeros porque a mi me interesaba particularmente como un español un colombiano un chileno un brasileño va a pelear una guerra a Ucrania una guerra en la cual es considerado terrorista me interesaba mucho eso y particularmente estuve en contacto con la brigada Pristrak la brigada fantasma que es bastante conocida en principio por su impronta comunista y porque siempre fue muy abierta a voluntarios extranjeros sus dos comandantes fueron asesinados el primero Mazgovoy fue asesinado no sabemos por quién el segundo murió Markov Alexei Markov con el que hablé mucho murió supuestamente de un accidente de tránsito hace dos años cosa que yo no me creo en absoluto lo mataron igual que mataron a unos cuantos comandantes algunos más famosos que otros quizás los más conocidos sean Gibby Motorola y Zajarchenko los tres asesinados los tres con bombazos en lugares muy particulares sí sí hablé con con mucha gente en mis libros están las entrevistas si no si googleas un poco vas a encontrar también algún artículo mío que incluye parte de esas entrevistas bien llegaron un par de preguntas más que aprovecho a sumarlas para hacer una última ronda entonces pregunta Jonathan Galvano de pregunta general para el panel yo digamos le daría algún matiz digamos desde el punto de vista de lo que ustedes expusieron de su área de expertise cómo imaginan que puede concluir el conflicto y sumo además una pregunta para para Lorena respecto de bueno del tratado de no proliferación o el régimen de no proliferación porque Ucrania no puede en el corto plazo desarrollar una bomba nuclear ojivas nucleares pero tal vez podría digamos en términos tecnológicos producir una bomba sucia es decir una bomba de explosión tradicional pero con material nuclear entonces quería saber un poco desde el régimen de no proliferación cómo se trataría esa situación bueno Bruno mirá el tema sí lo que pasa es que vos lo que estás planteando es realmente el accionar como si fuera de un grupo terrorista yo no no un estado no va a tener nunca el apoyo para ser para tener una conducta así y además yo creo que el efecto que vas a generar vos usás una bomba sucia y te cae todo el peso de un arsenal nuclear convencional ruso o sea que la verdad que no lo veo me parece que la resolución del conflicto no va a pasar por ahí si se encamina hacia ahí la verdad que es el peor escenario ahí para el que consultaba cómo puede terminar esto yo creo que nadie sabe creo que una buena forma de abordar estos dilemas es pensando distintos escenarios uno muy a favor de Ucrania uno muy a favor de Rusia algo en el medio hacer un ejercicio académico teórico tratar de buscar distintas fuentes y pensar cómo pueden ser esos escenarios y posicionarse uno ahí en alguno de ellos o en los tres cómo uno jugaría creo que es lo único que podemos hacer porque nadie tiene la bola de predecir el futuro y con respecto al TNP bueno la reunión del TNP la revisión del tratado viene demorada desde hace un tiempo por la pandemia ahora iba a ser en enero no se pudo hacer porque hubo un pico está fijada para gusto en Nueva York va a ser un gran desafío porque la delegación rusa tiene que ir a Nueva York aparentemente está garantizada su participación pero la verdad es que no no sé si se va a concretar o no y también bueno va a ser el ámbito para debatir en serio algo que nunca se ha debatido que es el tratado de no proliferación tiene tres patas una es la no proliferación de armas nucleares es decir estos cinco estados dijeron nosotros somos los únicos que nos quedamos con las armas nucleares el resto no los vamos a controlar para que no proliferen es como trato de ser esquemática otro pilar que es el uso pacífico o exclusivamente pacífico de la tecnología nuclear que es donde estamos la mayoría de los países tratando de desarrollar la energía nuclear para una fuente de energía y la tecnología por ejemplo para aplicaciones como la lucha para el cáncer tratamientos de emisión tratamiento del agua un montón de aplicaciones muy útiles y muy necesarias y la tercera pata es la que no pasó nada que es la del desarme nuclear porque ellos se comprometieron a desarmarse y lo único que estamos viendo son carreras armamentistas entonces acá también hay que sincerarse porque tanto Estados Unidos como Reino Unido como Rusia como China están en carrera armamentista con armamento que además va mucho más allá de lo nuclear como por ejemplo las bombas de vacío el hidrógeno entonces la preocupación de la comunidad internacional cuando yo le decía realmente nos preocupa mucho y realmente porque no tenemos muchas herramientas para pelear este mundo tan desigual donde uno se enfrenta a una situación de indefensión terrible frente a estados nucleares con estas capacidades tan letales y por otro lado algo que también les dejo para reflexionar es el impacto humanitario de una guerra de esta envergadura o sea ya tenemos cuatro millones de refugiados fuera de Ucrania y bueno habrán visto todas las acciones de la Cancillería sobre cómo recibir y primero brindar apoyo a los argentinos allá y luego la Argentina tiene una comunidad ucraniana muy importante y estamos también brindando apoyo fiera a nuestra tradición como argentinos y como un pueblo que se ha que ha emergido también del crisol proveniente de nuestra inmigración y demás así que un poco por eso yo hablaba de cómo estamos preocupados en todos estos aspectos cómo impacta cómo respondemos cómo acompañamos y también cómo prevenimos acciones más fuertes creo que todas las acciones tienen que estar orientadas al desarme como decimos total de las armas nucleares Muchísimas gracias Lorena Ignacios ¿alguna reflexión final? Bueno No, por mi parte solamente agradecer agradecer y bueno muchas gracias por las preguntas por seguir del otro lado muy atentos y atentas Yo quiero responder también a perspectivas a futuro trataré de ser bien breve yo soy extremadamente pesimista en este momento yo no veo una posibilidad de que Ucrania salga fortalecida no veo ninguna salida positiva para Ucrania en este momento yo creo que a lo máximo a lo mejor que podemos esperar a aspirar en este momento es que Rusia como dijo hoy considere concluida la etapa 1 la primera etapa de la guerra que considere que destruyó todo lo que quería destruir y se empiece a replegar eso lo anunció hace un rato Rusia veremos si cumple pero ese repliegue no significa irse de Ucrania para siempre significa replegarse hacia el Donbass y que la guerra se mantenga en el Donbass como fue del 2014 hasta el 24 de febrero pero esta vez con intervención rusa abierta abierta oficialmente intervención rusa creo que ese es un escenario más o menos positivo porque el otro escenario es que Rusia siga avanzando yo no creo que Rusia aspira a tomar Kiev o aspira a tomar Odessa o Kharkov creo que Rusia se conformaría con dejar a una Ucrania muy debilitada subyugada a intereses rusos con una Crimea oficialmente reconocida como territorio ruso con un Donbass oficialmente reconocido como territorio independiente y con una garantía de seguridad de que Ucrania nunca se va a incorporar a la OTAN Ucrania no se va a incorporar a la OTAN al menos por los próximos 20 años más después de esta invasión pero no sabemos cómo puede seguir esto yo creo que incluso en el mejor de los casos la estructura política social económica comercial financiera de Ucrania va a estar completamente destruida y yo no le veo mayor futuro a Zelensky hoy está muy bien Volodymyr Zelensky como con su rol con su personaje líder de la resistencia pero eso es una cosa y otra cosa muy distinta es gobernar la reconstrucción de un país yo le veo muy poco futuro muy bien bueno muchísimas gracias lamentable la imagen con la que nos quedamos pero bueno es efectivamente una situación sumamente difícil la que enfrenta Ucrania reiterar entonces el agradecimiento a los panelistas a los tres particularmente a Ignacio Uttin y a Lorena Capra que nos acompañaron hoy muy muy interesantes las presentaciones de cada uno creo que la digamos la conjugación de las distintas perspectivas que presentaron las distintas experiencias que tienen cada uno de ustedes sumaron muchísimo a tratar de mirar el conflicto desde una perspectiva que no sea solamente la de la de la guerra interestatal otra vez que es la visión más tradicional en seguridad internacional y nos permitió ver el rol de actores no estatales organismos internacionales la posición de un país periférico en este en este conflicto como Argentina y que sin embargo tiene mucho que decir y ha tratado de expresar una voz constructiva en distintos ámbitos multilaterales además de también ver elementos de que nos trajo Ignacio Uttin de su conocimiento del campo y su análisis de la situación y como también nos presentaba Ignacio Sabatella una discusión sobre bueno qué implica la posición energética de Rusia frente a una Unión Europea pero también a nivel global espero me da la impresión por los comentarios y los agradecimientos en el chat que efectivamente fueron exposiciones que resultaron útiles que aclararon muchísimo y bueno nuevamente también dar la bienvenida a los nuevos estudiantes de la maestría también decirles hola de vuelta a los que ya están en segundo año y agradecer también al resto de los asistentes a la charla muchas gracias muchísimas gracias fantástico muchas gracias a ustedes muchísimas gracias 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 Gracias.